Oh my god Bueno, acá caía uno en hangar Y bueno, yo dije, bueno, hay que agarrarlo muy rápido Ya estamos en comienzo de temporada Acá ya se vieron dentro, el internet mandaba lento, 1288 240, la idea Bueno, andaba mal el internet Y bueno, yo estaba buscando algo rápido, una armita para hacerle frente a ese Porque pensé que me venía a buscar Dije, cayemos en el mismo lugar, no se me voy a venir a buscar, seguro acá parlo Y bueno, encontré un machete, no encontré nada de luz Era como una concha de borra Una bronca Bueno Eh No le encontré un M4 A mi no es la fin de M4 Esta es la chera, eh Ya tengo por los riesgo, alguna bronca Eh, todo le da bronca yo Eh Bueno Eh, seguramente cuando vean esto Ya habré subido 4 Porque ahora voy a seguir jugando Creo que son las Una de la mañana Una de la madrugada Y seguramente me voy a quedar jugando hasta no se quiera Así que Eh, bueno, nada La verdad que lo primero Apenas, apenas arrancaba la mañana Eh, cuando arrancó la temporada Estaba difícil Estaba para seguir Todo también, todos los Uff, no Estaba difícil para mi Bueno Espero que lo maté Jeje Después A ver Tal vez ya tengo esa La skin de Descarga De la que está en el Pase Elite Ya me compré el Pase Elite Al día siguiente que salió Eh Eh ¿Qué iba a decir? Eh, bueno Hace un rato Ahora no tendrían que estar viendo este video Yo estaba por subir otro De Entre el clan Sedetona El clan de mi segunda cuenta De Walter Homes Que es el líder Eh, bueno Yo Era una sala privada entre nosotros Éramos 10 Porque íbamos a jugar contra otro clan Y al final no jugamos Si Porque al otro clan le faltaron jugadores No sé Entonces Jugamos la sala entre nosotros Y Y nada Salí cuarto Un nuevo Un nuevo Miembro nuevo Mildex Se la ganó Jugaba bastante bien Bueno Y nada Yo no sé Bueno La partida estaba bastante aburrida Bastante Bueno y voy caminando así Re pancho como si nada Por hangar Seguía en hangar echado Eh Bueno y Nada Ya no estaba yendo de hangar Estaba yendo más para el centro Más para Imasank y eso Y por allá Por 345 Ve a uno Bueno Me descubro Y dije No lo voy a ir a buscar Espero que él se acerque Y lo hago pollito No me dio por suerte Ahí está El pollito Yo pensé que había escuchado el arma Y dije No lo voy a hacer Ahí le Re tarde Chavullo Le doy un tirito Le doy un tirito Tanta vergüenza Bueno Mira Ahora sale Se me quedó ese piola Pa Truquito Pa No ir Bueno Voy a lukearlo Tranqui Ahí tenía mochilita Porque ya ni mochilita había conseguido Y es Al uno Al lado Pa Yo qué sé Esto pasó igual al ratito Que mate al otro Estaba yo o sea saliendo Y vi un auto Escuché un auto Y lo voy por el mapita Y bueno Esperé en la casa A que se vaya Y yo quería ir hacia allá Hacia Hacia la caja esa Y Y escuché alguien En la casa Y dijo Ya fue No pude ir Por medio de la nada Porque me hace pollo Y me disparé el de allá Había uno Y yo no sabía Bueno Y bajé un toque Bueno Y Quería agarrarlo por ahí Me estaba curando Y me agarré el de allá Miraba por la ventana La primera Pared La puse horrible Que no me he quedado Una buena reacción Y la puse rápido A la segunda Porque Bueno Por frente tenía dos Igual me quedé sin por ahí ¿No? Y yo dije Este Lo voy a hacer un truquito Pero ahí me dispararon Y este Lo voy ahí Y empecé a disparar Me iba a matar Y el otro Me salvo la vida Esto como es Gracias Y ahí mira Estaba mirándolo Está Quietito Quietito Pa Quietito Pa Lo voy No 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 Ne No No pero la miniatura ya la tengo, esta bastante buena la edité un amigo y yo lo edité el programa, que viva el marco pero, ha sido muy bueno seguir mi compa, es uno de clan asi que no bueno, aqui había autos por todos lados estaba cerrando al lado de Angar y era como, bueno, todo el... fue como la transciencia eso era mio bueno, me vio el otro, yo no se si no me habia visto todavía miren mi UMP, esta permanente esa esta fachera bueno y dije, ya fue lo espero y cuando subo por las escaleras, TLA, pa'l piso yo quería ver que tenia, cuantas granadas, nada, una sola y el chabon re arriesgado, subio todo, TLA y bueno, me gano el que dia, me meto 40, ahora hoy no ganado aparte yo ni salte nada asi que bueno, aca, se subio a oro 3 seguramente como vean esto, se subio a oro 4, si? si, se subio a oro 4, si se subio a oro 4 con 152C, 끊enco, ya no lo subio a oro 4 con 151C, se subio a oro 4 con 152C, no lo subio a oro 4 con 152C, del alito, si? Gracias.